MENSAJE NOVIEMBRE DE 1988 Aquí está tu país y una luz de esperanza Un objetivo fundamental de nuestro gobierno será el de ganar la paz. Para lograrlo debemos buscar la unidad y armonía en la familia salvadoreña. Por eso, entre todos, desarrollaremos una propuesta nacional de paz y libertad y lograremos la tranquilidad y la seguridad dentro de un clima de democracia y libertad. Como presidente de la república, lucharé de manera incansable y firme para que unidos ganemos la paz. Ha llegado la hora del cambio. Demos un paso más. Un voto por Cristiani es un voto por la paz. En estos momentos el presidente Cristiani está obligando a su firma el acuerzo de paz del gobierno y el frente parabundo Martín para la liberación nacional. Y está todo el mundo lógicamente muy emocionado. La voluntad de un gobierno, la voluntad de un pueblo que se está poniendo de manifiesto en estos momentos. El conflicto ha quedado atrás. Queremos y debemos todos ver hacia el futuro. Que es en el único sitio donde podemos construir ese El Salvador grande, próspero, libre y justo que todos fundamentalmente anhelamos. Las lecciones aprendidas tienen que asimilarse y fructificar para una vida mejor. Pero no vamos a llorar sobre las cenizas. El país no nos da tiempo más que para el trabajo, para la reconciliación y para la paz. Gracias a México por esta hospitalidad extraordinaria que encarna en la hidalga solidaridad de su ilustre presidente, cuya amistad por El Salvador tiene testimonios imborrables. Gracias a los hermanos de Centroamérica por su presencia solidaria en este acto, que también a ellos les pertenece. Y por su trabajo permanente en pro de la pacificación regional. Gracias a los amigos del mundo que en diversas representaciones están presentes aquí. Y por supuesto, sobre todas las cosas, gracias a Dios, que nos ha dado a los salvadoreños el don maravilloso de la paz, luego de que nos ganáramos con nuestro esfuerzo por alcanzarla, el beneficio de recibirla. Que Dios nos bendiga a todos y que la paz sea con nosotros ahora y siempre. Muchas gracias. Gracias. Hermanos salvadoreños, Hace unas cuantas horas tuvimos la oportunidad de vivir momentos muy emocionantes en tierra mexicana. A eso del mediodía de hoy, el salvador entró a una nueva etapa de su historia. Al haberse firmado los acuerdos de paz, que se da en llamar a partir de hoy los acuerdos de Chapultepec. Sin embargo, no podemos esconder la emoción que nos embarga en regresar a nuestra querida patria y encontrarlos a ustedes alegres y contentos en este bello recibimiento. Este bello recibimiento y esta reunión que hoy tenemos aquí en la plaza, que lleva el nombre de uno de los principios fundamentales que queremos todos los salvadoreños, como es la libertad, nos hace desde ya estar seguros que la paz para el salvador será para siempre. Aquellos que pensaron que en Alianza Republicana Nacionalista no había ese sentimiento humano de encontrar la paz para los salvadoreños, ahora tienen que enfrentar la realidad. porque ha sido, ha sido arena, han sido los areneros y ha sido todo el pueblo salvadoreño el que ha hecho posible que la paz llegue a nuestra tierra. Ha llegado el momento en que solo debe de ondear en nuestro país una bandera, la bandera azul y blanco que lleva en el centro Dios, unión y libertad. Que la palabra unión signifique la unión de todos los salvadoreños. en un solo esfuerzo, con un solo corazón para lograr lo que todos queremos, esa patria grande del salvador, con un pueblo alegre, contento, en bienestar, en paz y en tranquilidad. y además todos juntos en libertad consolidando nuestro proceso democrático para que jamás veamos el yugo de la tiranía del totalitarismo sino que siempre podamos sentirnos libres de hablar, libres de expresar nuestras ideas, libres de desarrollar lo que nosotros queramos hacer. Esas tres frases o palabras que tiene nuestra bandera Dios, unión y libertad debe ser la guía de todo el salvador de aquí en adelante. Hemos encontrado la paz sepámosla guardar todos sepámosla cuidar, alimentar para que jamás vuelva a desaparecer de nuestra tierra. porque teniendo la paz el progreso vendrá y teniendo paz y progreso los salvadoreños seremos libres para siempre. que Dios los bendiga a todos que disfrutemos un poco alianza republicana alianza republicana nacionalista del salvador alianza republicana nacionalista del salvador presente, presente por la patria libertad se escribe con sangre trabajo con el sudor unamos sudor y sangre pero primero el salvador unamos sudor y sangre pero primero el salvador cuando en la amada patria cuando en la amada patria extrañas voces se oyeron los nacionalistas surgieron diciendo así patria sí, comunismo no patria sí, comunismo no libertad se escribe con sangre trabajo con el sudor unamos sudor y sangre pero primero el salvador unamos sudor y sangre pero primero el salvador el salvador será la tumba donde los rojos terminarán salvándose aquí América nuestra América inmortal en la amada patria para la amada patria